¿Cómo se puede conseguir un puro que estuviese guardado, tratado, manejado en óptimas condiciones? ¿Cómo se puede conseguir un puro que estuviese guardado, tratado, manejado en óptimas condiciones? Les digo por la necesidad de buscar que el producto esté en las condiciones para su fumado, porque hay características muy importantes en el sentido de que si el puro no está en buena conservación y está muy seco, se consume muy rápido y no se disfruta como debe disfrutarse porque el tabaco está seco. Y en el caso de que se excede de humedad, tampoco se disfruta lo suficiente porque el puro se está apagando continuamente por el exceso de humedad. Y aquí en esta parte donde estoy ahorita es un humidor con temperatura y humedad controlada que hace que el puro se mantenga a 70, 70 que es la recomendación que nosotros ofrecemos de temperatura y de humedad relativa. Bueno, pero volviendo al cómo nace y por qué, en ese tiempo se buscó, como les digo, ese ambiente para poder disfrutar y gozar de un buen avance. Y como les decía, en el pasado compraba o buscaba esos puros a través de gente que iba a algún lado y me los traía y lo que existía en el mercado. Pero los puros no estaban en óptimas condiciones para fumarse y degustarse y que realmente le sacaras el mejor provecho posible para poderlo disfrutar. Puesto que para nosotros, el tabaco, o sea, los fumadores y los cigarros aficionados, el puro es un placer desarrollado como los vinos. Entonces es una parte de una tradición, es una parte de un placer de compartir. Esa es una de las cosas más importantes que en su momento, en alguna otra cápsula que platicamos se los daré a detalle. ¿Verdad? Porque lo bonito de fumar el puro no nada más es fumarlo, es también compartirlo con las gentes que uno aprecia. Hay que apreciar en el mismo arte del placer de fumar o degustar un buen avance. Y en ese tiempo, pues llegamos a la conclusión de que se realizaba un lugar como este, como les digo, con temperatura y humedad relativa. Y aparte, se desarrolló un concepto de miembros o socios para que tuvieran su lugar donde pueden ir guardando los puros que van consumiendo. ¿Verdad? Como lo que ustedes pueden ver aquí, con los puros que van consumiendo van haciendo su stock para ir guardando los puros que más les gustan. ¿Por qué? Todos los puros tienen diferentes fechas de producción, ¿verdad? Y salen en diferentes fechas de producción. ¿Y eso qué quiere decir? Que los puros no todos saben exactamente igual según el batch en el que se fueron producidos y entregados. Entonces, cuando un puro llega y a esa persona o a ese aficionado o a ese apasionado le gusta ese puro, recomendamos que se quede con esa caja de puros porque quién sabe qué vaya a llegar en la siguiente. No quiere decir que vaya a bajar la calidad. Simplemente viene de otro tiempo que le afectó diferente el clima y que le afectó diferente las condiciones meteorológicas. Entonces, probablemente viene con una pequeña variación en sabor. ¿Verdad? Cuando te gusta un puro, es importante que si te gusta, te quedes con su caja, la guardas en tu humidor y poco a poco irás degustando de ese puro que te llenó y te gustó y te dio el placer que tú estabas buscando para seguirlo degustando en el futuro. ¿Verdad? Porque los puros en su tiempo, este, se van mejorando con el tiempo. Hay un concepto muy importante que siempre les pregunto a las gentes que están empezando a desarrollar este placer del fumar. Y siempre hago la pregunta para sentir la sensibilidad que tienen con respecto al valor que le dan al habano o al puro. O sea, el habano es habano porque es de Cuba y los demás son puros porque son del resto del mundo y cubren otras bolas de certificaciones o lo que sea. Pero lo que quiero especificar es por qué existe esto, para qué es, ¿verdad? Todos los personas que somos aficionados y que amamos al puro, este, tenemos que buscar en dónde pueda estar conservado. Y aquí tenemos, este, la gran ventaja que tenemos un humedador que tiene temperatura controlada y humedad controlada que se mantiene 365 días del año en óptimas condiciones para fumarse. Para su fumado, para su reposo y para su guardado, ¿verdad? Este, y esa es la razón por la cual existen estas gavetas en este humedador donde los clientes que no tienen el tiempo o están muy ocupados o lo que sea, este, podemos nosotros darle ese servicio para cuidarles sus puros. Que yo a veces digo y comento, para mí los puros son muy importantes. Lo que yo tengo aquí o lo que tengo en mi casa, que esa es otra alternativa que les podemos ofrecer. Tenemos los humedores y tenemos todos los accesorios y todo lo que ustedes necesiten para, si no quieren mantener el producto en este establecimiento, lo pueden cuidar en su casa. Hay gente que lo quiere tener en su casa porque ahí se sienten más cómodos, porque les gusta estarlos observando, porque los puros para nosotros es como si fueran unos bebitos. Entonces, hay que cuidarlos. Cuando no tienes el tiempo para cuidar a los bebitos, los mandas a una guardería y esta guardería somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí está la guardería para cuando no tengas el tiempo y existen alternativas para que tú puedas cuidar esos puros en tu casa. Y contamos con los mejores humedores y contamos con los mejores termómetros y contamos con los mejores marcadores de humedad. Y les damos también una capacitación de cómo conservar los puros. Porque no solamente es comprar una caja de cedro y meter los puros y olvidar, pero requiere de atención. Entonces, a veces, las personas que están empezando, traen esa idea de como quiera guardarlos en un humedio porque se sienten más cómodos en tenerlos en su casa, que terminan a veces lastimando a los puros o olvidándolos y los puros si no se cuidan, pues no van a saber igual y van a tener consecuencias con respecto al sabor y al deguste y al disfrute de ese puro. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos Locker. Es un club donde la gente se junta, es un club de fumadores, ¿verdad? Este lugar tiene también servicio de bebidas y un lugar por donde tú puedes venir a sentar y degustar el puro. Y ese concepto global y ese desarrollo del ambiente está diseñado para que todo lo que está alrededor te sientas parte de lo que significa disfrutar un buen puro y te sientas en la extensión de mi casa, que es a donde los invito, que conozcan, para que disfruten un puro y se sientan en el ambiente. Y así está diseñado el lugar. Está diseñado el lugar para disfrutar el puro con todos los elementos que se requieren para que se cierre ese círculo o ese vínculo o ese compartimento con los amantes de los tabacos. Otra de las cosas que hemos vivido en estos años de experiencia que tenemos en el mundo del tabaco es que cuando empezamos en aquellos años, como les vuelvo a repetir, en el 96 y en el 97, nos dimos cuenta que había mucha gente que tenía la afición y las ganas de disfrutar los guanos puros. Y cuando empiezan a llegar la gente a conocer ese establecimiento, pues llegan gentes de diferentes partes o de diferentes culturas o de diferentes profesiones, pero se hacían grupos de abogados, de doctores, de ingenieros, de políticos, y las gentes se aislaban a platicar cada quien sobre los oscuros, pero solamente las gentes que se conocían en su ámbito. En aquellos años iniciamos con unas reuniones donde empezamos a compartir todos para integrarse, se desarrolló un proceso de una reunión donde nos juntamos hasta la fecha, todos los lunes, a tener una reunión donde tenemos unas cenas, y poco a poco, con esas invitaciones que se hicieron con esas personas que eran asiduos a venir a disfrutar un puro aquí, a Bársela Cigarcaos y la Casa de la Habana, pues empezamos a romper esas barreras de las profesiones, porque todo es obvio, que todos los doctores querían estar con los doctores, todos los licenciados con los licenciados, los ingenieros con los ingenieros, y cada giro en lo que cada quien vivía allá afuera, pues quería tener su grupo específico de lo que era, porque venían los doctores a compartir un puro del que habían encontrado a nosotros. En ese tiempo empezamos y logramos llegar al punto donde pudimos hacer que todas esas personas de diferentes profesiones se fueran integrando y se fueran metiendo, donde el factor importante o el bien común de todo eso no eran las profesiones, ni el estatus social de las personas, ni el tamaño de la cartera de nadie, simplemente lo que nos unía era ese gran amor por disfrutar un puro. Entonces nuestro puente de comprensión y de comunicación se convirtió en el puro, o en el habano. Entonces ahí fue donde se hizo esa gran integración y esa gran familia, donde ahora todos los que estamos aquí pueden llegar y disfrutar un puro y compartir con cualquier persona que esté aquí, porque el único puente de comunicación que existe en este lugar para disfrutar con el que esté, es comentando y gozando de ese compartir del puro que es lo que hace esa amalgama, que aparte aquí les decimos con qué lo pueden combinar, con qué se lo pueden tomar, con qué lo pueden comer, porque todos los puros saben diferente según el alimento que tú tienes. Entonces un puro de cualquier tipo, como el que pueda ganar de cualquier parte, como este, que es el monte Cristo del mundo, por ejemplo, si un ejemplo, este puro pues depende a qué hora lo fumes, depende con qué lo combines, depende qué hayas comido, depende con quién estés, depende cuál es tu estado de ánimo. Y todos esos factores, aunque ustedes no lo crean, influyen en el sabor y el disfrute de esa vitola. Entonces eso se va combinando y se va platicando y se va trabajando y todos los que estamos metidos en este mundo, pues compartimos con qué lo hemos comido, con qué lo hemos fumado, con quién lo hemos convivido y dan una idea más clara de cuál puede ser una selección apropiada dependiendo de lo que hayas comido o de lo que hayas cenado o inclusive de lo que hayas desayunado. Porque yo el primer puro que prendo lo prendo a las 7 de la mañana y lo disfruto muchísimo y para mí el mejor puro es el de las 7 de la mañana. Pero hay gente que el mejor puro, o se fuma en un solo puro durante el día o se fuma en un puro en la semana, pues tiene diferentes importancias o diferentes características cuando se hace de esa manera. Entonces creo que este es un lugar donde yo los invito a que vengan a conocerlo y se hagan parte de esta gran fraternidad o esta cofradía o este club o como ustedes le quieran llamar, que de verdad nuestro único puente de comunicación y nuestro único interés sin ningún interés económico y sin ningún interés de otro tipo es compartir un buen habano y disfrutar un buen momento para tener el cierre del día y acabar a todas con ese premio que me doy conforme un buen tabaco. Gracias. 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 Gracias.